Veamos lo que nos comenta sobre esto Raúl Sibet. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Estamos a fines de mayo, un mes de la revuelta en Colombia, pero está por llegar al Estado español, probablemente a Galicia, el velero de la gira zapatista, y quería comentar algunos aspectos. La gira zapatista es algo inédito, tanto en la historia del movimiento zapatista como en la historia de otros movimientos sociales. El EZLN en Chiapas, por supuesto, está siendo como siempre acosado, sus bases de apoyo están rodeadas de cuarteles militares y de despliegues de la Guardia Nacional, creada por el actual gobierno, y los acosos son permanentes. Sin embargo, mirando su perspectiva, uno ve que están siendo capaces de sostenerse. O sea, tienen una red de más de mil comunidades, de centenares de miles de personas organizadas, de clínicas de salud, de hospitales, de una red de escuelas, de centros de doce caracoles. Entonces, tienen una red realmente impresionante. Entonces, por más que en algunos lados intenten acotarlos, no lo van a conseguir, no lo están consiguiendo. Y el gobierno de López Obrador este año comenzó su lento declinar. Ahora en unos días hay elecciones, elecciones parciales, elecciones parlamentarias y de gobernadores, y no va a tener un excelente desempeño, por lo menos el desempeño que él pensaba. Y los zapatistas, una vez afirmados en su territorio, se plantean, desde hace seis meses ya lo lanzaron, este viaje a Europa. ¿Qué busca este viaje a Europa? ¿Por qué se lanzan en esta aventura, que es una locura, un delirio, pero un delirio interesante? Bueno, esto es algo así como la minga, ¿no? Para ubicarnos en Colombia. Es, desde un punto de vista, viajar a Europa para tejerse, trenzarse, vincularse a los más de mil colectivos que han firmado la carta de apoyo a la gira en unos 20 países, que van desde Portugal hasta Rusia, ¿verdad? Ahí hay más de mil colectivos que están dispuestos a recibirlos. Y ellos van con esta primera nave, la montaña, hasta Vigo, aparentemente, en Galicia, Estado Español, y luego irán llegando por avión de pequeñas delegaciones para ir transitando por diferentes países de Europa a lo largo de varios meses. Desde el punto de vista de los zapatistas, es una gira que tiene una enorme visibilidad, particularmente entre el mundo de la gente militante, de izquierda, la gente organizada. Y en Europa ha generado un enorme entusiasmo, al punto que más de mil colectivos, o sea, miles de militantes, hay colectivos de 10 personas, de 8 personas, pero hay colectivos de cientos o de miles de personas que suman una cantidad enorme, que se están movilizando desde hace ya varios meses para recibirlos. Movilizar quiere decir hacer fiestas para conseguir recursos, porque la recepción y los viajes tienen un costo, hacer publicidad, coordinarse entre ellos, que es lo más difícil, y una larga serie de encuentros y actividades para promocionar y para hacer posible esta gira. Desde el principio debo decir que se han creado coordinaciones nacionales y regionales en los más diversos países. En España hay una coordinación en Madrid, que son 50 grupos, hay una coordinación en Extremadura, con la que hablé estos días, que se llama Caracol Extremadura, que son más de 10 grupos, y así, en cada región, en el País Vasco hay una gran coordinación, en cada lugar hay decenas de grupos, en todo el Estado español puede haber 300, 400 grupos coordinados, ¿verdad?, regionalmente. Imagínense lo que esto representaría en algún país nuestro, de América Latina, ¿verdad?, que hubiera cientos de grupos coordinados, y con la expectativa de seguir coordinados una vez que termine la gira. Ese es un primer aspecto, ¿verdad? Qué bueno sería que entre nosotros hubiera más lazos, más coordinación, más vínculos entre la diversidad de movimientos que hay. Ahora, durante la pandemia, me dicen que hay 25 primeras líneas coordinadas, ¿verdad?, lo cual está muy bueno, ¿verdad? Algunas cuantas en Cali, en fin, en cada lugar. Y esa coordinación entre grupos iguales, sin jerarquía, sin dirección, sin comité central, es muy importante para el avance, siguiendo lo que es la historia de los movimientos juveniles, de feministas, etc. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto tiene que ver con la comunicación. Los zapatistas en esto de comunicación son maravillosos, son realmente impresionantes. No solo por los mails, por la página web enlacesapatista.org, por los videos, por los comunicados. Fíjense que ellos lanzan esta iniciativa y a Europa llegan siete personas. Cuatro mujeres, dos varones y una trans, Mari José, que es una indígena trans, transexual. Ya está diciendo muchas cosas, ¿verdad? Ese compañeroa, como dicen ellos, porque ya decir mujer trans ya es un problema. Mari José va a ser la primera que va a pisar Europa. Ellos dicen esta es la colonización al revés. ¿Y qué maravilla es que sea esta indígena trans que va a pisar por primera vez a Europa? Es un mensaje doble, ¿verdad? Es decir, somos indígenas, somos indígenas zapatistas de Chiapas, pero a su vez hemos recibido las influencias de ustedes, porque el feminismo nace en el mundo indígena. Entonces, la devolución a Europa es decir, bueno, aquí venimos nosotros indígenas, pero ya modificados por esta historia, ¿verdad? Entonces, creo que ahí hay toda una cosa hermosa y profunda para reflexionar, para aprender, para compartir, para trabajar colectivamente. A mí me gustaría que pudieran ver videos, que pudieran ver espacios, aunque sea de forma gráfica, a través de este medio de los zapatistas y poder comprender que allí hay un mundo distinto, allí hay un mundo otro. Y voy a meterme en un lío, ¿no? A diferencia de grupos indígenas de América Latina, la rigurosidad con que se construye, sin vínculos con el Estado, sin dineros del Estado, las mujeres impusieron que no se consuma alcohol, por supuesto, no hay cultivos de coca, no hay nada en el territorio zapatista que pueda ser acusado o pueda ser valorado como algo que no es limpio, ¿verdad? Yo conozco muchos pueblos originarios de América Latina en cuyos espacios hay mucho machismo, hay drogas, hay alcohol, hay dependencia del Estado, aquí no, aquí esto es limpio. Y esa limpieza, que no es pureza, ¿verdad? Es algo que no puede ser acusado de, coloca al movimiento zapatista en un lugar distinto. y creo que desde ese lugar están viajando a Europa y yo los invito a seguir, a reflexionar, esto de que me lo hizo ver hace unos días un compañero italiano, dice, la trans indígena es la primera que pisa, ¿verdad? Esto es, desde el punto de vista cultural, también una revolución y yo creo que de esas pequeñas revoluciones está hecha la lucha para transformar el mundo, desde abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!